Empezamos a presentar a los distintos profesionales que prestan sus servicios en la clínica del Pilar. Buenas tardes, yo soy la doctora María Cecilia Duré, soy especialista en ginecología y obstetricia. Mi especialidad es justamente eso, principalmente hablar el tema de hoy va a ser sobre profilaxis de cáncer de cuello de útero. ¿Cómo se previene? Bueno, el cáncer de cuello de útero principalmente es el control ginecológico que hay que tratar de instaurar en los pacientes, hay que meter, digamos, y tratar de meter en la costumbre, en hábitos, sobre todo en los pacientes adolescentes que inician sus relaciones sexuales, que se ha visto que cada vez comienza en forma más precoz y esto está asociado a ciertas infecciones de tipo ginecológica, como por ejemplo el HPV, que es un virus de transmisión sexual, que está muy conocido hoy en día. Incluso se ha hablado de una vacuna que salió hace poco tiempo, que sirve para prevenir el cáncer de cuello de útero. ¿Por qué lo nombro este virus? Porque es el principal responsable de la mayoría de los cánceres de cuello de útero. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento es, primero es la detección, lo principal, o sea, cómo es la detección, que la paciente concurra al consultorio ginecológico, que se haga principalmente un estudio que se llama Papa Nicolau, que viene también de la mano de la colposcopía, que es la visualización del cuello del útero, con un equipo de videocolposcopio, donde se pueden detectar lesiones en el cuello del útero. Esa es la forma de detectarlo en forma más frecuente. En el consultorio que la paciente consulte ante cualquier situación de flujo o molestias ginecológicas, o molestias durante las relaciones sexuales, la paciente concurra al consultorio, uno le hace el examen ginecológico, bueno, y el Papa Nicolau y la colposcopía. Y ahí se detecta si tienen lesiones en el cuello y, bueno, se hacen estudios, como principalmente una vez que tengamos el resultado del PAP, de acuerdo a las lesiones, si hay necesidad de hacer una biopsia, se hace la biopsia del cuello y, bueno, y el tratamiento va a depender del tipo de lesión que tenga y también del tipo de virus, porque hay distintas variedades de virus. ¿Qué es lo que ve habitualmente en su consultorio y, además, en qué segmentos de edades? Bueno, lo que más se ve, principalmente la causa de consulta más frecuente en el consultorio, es flujo, flujo y infecciones cérvico-vaginales. Y se ve mucho en pacientes adolescentes, se ve a partir de los 16, 18 años, hasta los 35, que es más o menos la edad de, más o menos de periodicidad de relaciones sexuales. Bueno, obviamente que cada vez se prolonga mucho más esto, pero se ve principalmente en pacientes adolescentes. Hay estadísticas que hablan de que hasta un 80% de los adolescentes son portadoras de HPV. El problema es que muchos desconocen, no lo saben o no consultan. Y, bueno, también, obviamente, se hace hincapié en la consulta, en el tratamiento de la pareja, porque a veces, bueno, uno le trata, obviamente, yo como ginecóloga atiendo solamente mujeres, pero siempre se hace en conjunto el tratamiento de la pareja, que lo ve el especialista, en este caso sería el urólogo, donde uno lo deriva para hacer el tratamiento en conjunto. Pero se ve mucho en pacientes, principalmente adolescentes.